Un momento con San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San José, fiel custodio de Jesús y casto esposo de la Virgen María, te invoco en este día para pedir tu protección, tu ayuda y tu intercesión. Tú que fuiste elegido por Dios para ser el Padre adoptivo de Jesús y el guardián de la Sagrada Familia, te pido que me protejas y me guíes en cada paso de mi vida. Intercede por mí ante el Padre Celestial para que me conceda fortaleza, sabiduría y discernimiento en todas mis decisiones. San José, modelo de humildad y obediencia, ayúdame a imitar tus virtudes y a confiar en la voluntad de Dios en todo momento. Enséñame a ser fiel y diligente en mis responsabilidades y a amar y servir a los demás con generosidad y ternura. Te pido especialmente tu protección en mis necesidades familiares y laborales. Guía mis pasos y bendice mis esfuerzos para que pueda cumplir con mis deberes y encontrar la paz y la prosperidad en mi vida. San José, te suplico que intercedas por mí ante el Señor para que él escuche mis peticiones y me conceda las gracias que tanto necesito. Confío en tu poderoso patrocinio y en tu amorosa protección. Gracias San José por tu intercesión constante y tu amor infinito. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.